Matamos la liga cuando estamos en la tarima. Encuentras el dinero cuando estás en la cima. Te la tengo, juzgué enamoradita de mi rima. Tú puedes quitar, cabrón, pero yo estoy por encima. Oh, por encima, por encima, por encima. Juga de kiss to my bema. Por encima, siempre por encima. All right. Quien tenés las llaves de mi pima. Oh, hey, 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 hey. Yuuuuaaaah. Rompé, 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 rompé. Rompé, rompé, rompé. Rompé, rompé, rompé. Rompé, rompé, rompé. Let's go. Matudo se limita a la hora de romper su bumbú. Un curva más caliente que su burla y tú. Ensáñame si tienes latitud, man. Dale go, dale go, dale go, go. Tiempo, llegó el momento, baby, de meter el control. Ramálame ese cuento, man, yo te whistle. Sube, se tempran, esto cabe el movimiento lento, lento y ya. Rompe, rompe, rompe. ¡Quien guía! Rompe, rompe, rompe. Esto es, ¡Quien guía! Rompe, rompe, rompe. ¡Quien guía! ¡Ah, you, ah! Rompe, rompe, rompe. ¡Quien guía! Rompe, rompe, rompe. ¡Quien guía! Rompe, rompe, rompe. ¡Quien guía! ¡Quien guía! Soy en un nivel donde mi pijama es Torchegabana. El cuello me brilla sin usar cubana. Tengo puta nueva todos los fines de semana. Que viva la calma también. Torre de sabana. Soy body, también soy domi. Siempre ando con los míos. O sea, con mami. Cada vez que tú quieras frontear. Piensa que hay dinero también te podemos dar. Oh, buen cima, buen cima, buen cima. Júgate, kiss, chumabema. Buen cima, siempre buen cima. All right, bye. ¿Quién tiene la llave de mi primo? Buen cima, buen cima, buen cima. Júgate, kiss, chumabema. Buen cima, siempre buen cima. All right, bye. Hay que tener la llave de mi primo. Tres, 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 tres Oh, oh, en directo Oh, oh, Daddy Yankee, yo Como Jedi, Monserrati, D.A. Urba Fish, ah, it's official Daddy Yankee, got the records En directo Who's this?